Se lo lleven, sé lo que se siente, vivir agradecido, entre los pecados, la lujuria, la alegría, la falsedad, una sonrisa, una mirada que cautiva, ah no, que no se reía, y esto dice, Padre Celestial iluminame por favor, Padre Celestial hoy bañanos en tu amor y en tu Espíritu Santo, Padre Celestial iluminame por favor, Padre Celestial hoy bañanos en tu amor y en tu Espíritu Santo, y en tu Espíritu Santo, Ilumina mi mente, ilumina mi alma, ilumina mi camino y guíame con calma Por favor guíame con calma Y esto dice así gente, me duele ver en las noticias que gente mata gente Que padres violan hijas, hijas inocentes y que no hace nada, ni obrador el presidente Hay que tener cuidado, el presente es tan caliente, el dinero envenena el alma de las personas Y hace que cambiemos unos contra otros, peleamos unos contra otros Entonces así hay que tener paz en el corazón, hay que trabajar, hay que vivir honestamente Y dice, Padre Celestial hoy báñanos en tu amor y en tu Espíritu Santo Padre Celestial hoy báñame en tu amor, Padre Celestial ilumínanos por favor en tu Espíritu Santo Ilumina esta gente, ilumina su calma, ilumina sus caminos, guíanos con calma Por favor guíenos con calma Este es el Tableto Luca, gente pura energía Muchas gracias de corazón, ahí estamos para la próxima Gracias por ver el video